Lo peor fue cuando ya tomé ayahuasca, que es un fármaco básicamente de la cuenca amazónica. Tomé cuatro veces casi seguidas con un día de espacio entre cada una y el síndico que tienen en común. Pues nada, que te va enroscando y enroscando una cosa que dice una culebrita. No, culebrita no, es una anaconda. ¿Y qué pasa luego? Pues que la anaconda le pone aquí la cara y dice, ah, vaya, vaya. Pero es que luego empieza a abrir la boca, mucho, mucho la boca. Y el final, el final es que se come la cabeza de uno. Es la diferencia entre las drogas y estar con una anaconda.